BUSCA ERROR DE LA NATURALEZA HUMANA CITY CHILE Que cojones Que cojones Que cojones Que cojones Ah vale, vale, vale Vale, vale, vale Era bait, ¿no? Está bien Para que sigamos en la miseria Lo barneché a Chile Me asusté Lo barneché a Chile Joder, veníamos de zona del basurero 3 Comiencen a decir zonas Godchat Esto comienza a ser triste Joder, veníamos de zona del basurero Área 3 El infierno El infierno blanco Joder, la tableta humana Chile A ver, lo barneché Lo barneché Bueno, hombre Aquí hay verde Aquí hay árboles Por lo menos Por lo menos hay árboles, tío Ya bastantes Se ve bonito esto Se ve bonito Las casas están bien Hay techo teja Esa casa está muy, muy bien Bueno Creo que Está abandonada Porque le están creciendo árboles Pero Era troll Lo barnechéa vive la gente adinerada de Chile Ya decía yo Ya decía yo San Isidro, Perú Bueno, bueno Es que Es que Perú York Es que Perú York Ciudad de País de contrastes Perú País de contrastes Las Islas Galápagos Dark Ray fumando Esas están bonitas Esas no me engañas Argentina Villa Miseria A ver Están Hoy Pero Pero ¿Por qué tanto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta reja? ¿Tanto alambre? Tanto cable Dios Esto da Da pena En el sentido De que Se ve colorito Se ve colorido Con lo cual Se ve bonito Se ve bonito Porque está muy colorido Pero Pero en verdad Está bien culero San Borondón Ecuador Está bien Claro Una de las zonas más ricas del país Lo que hacen Unas palmeritas Unas luces Bueno, no son unas palmeras Exactamente Unas lucecitas Lo cambia todo Putos árboles Gigachat Este árbol lo cambia todo Lo pones y ya parece Todo riquísimo La matanza argentina A ver Voy a tener cuidado Por si me sale ¿Ves? Por ejemplo Mira Mira La matanza argentina Aquí no No les han dado pintura Y se ve todo peor Claro Hay algún edificio grande Busca Uyuni Bolivia ¡Oh, oh, oh! Esto es muy bonito Esto es precioso Esto es absolutamente precioso Hundimiento Villanueva Guatemala Es tan jodido que no tienen casas Hundimiento... A ver, es literalmente un hoyo Es literalmente un agujero No puede vivir nadie ahí Por favor, es un puto agujero en la carretera No puede vivir alguien ahí ¿Cómo que no? Bueno, ya vi que los peruanos Edifican en cualquier sitio Pero... A ver ¿Y eso quién lo decidió? Por favor, es un puto agujero Me dijeron que buscase el río de los siete colores Para ver algo bonito Ostras, pues sí que es muy muy bonito Y sí que hay siete colores Lo suponía Oh, esto sí que es muy muy bonito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete Joder, qué ganas de bañarse Y la montaña de los siete colores también Busca Nezahualcoyotl Ese es un tipo La estatua La estatua mola Busca Makoko, Nigeria No, a ver, eso ya es Eso ya es jugar sucio Cómo destaca la estatua, eh Columpio del fin del mundo Baños Sí, está ordenado O sea, se nota que esta zona Pucha desierto florido Atacama un gripa No puedo buscar todo A ver, columpio del fin del mundo Qué miedo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Qué miedo Ok Es bonito Pero hay que Hay que tener cojones Joder Y ese columpio Recibe mantenimiento Hay alguien cuidándolo Ja, ja, ja Y asegurándose De que no se rompa Pese a que miles y miles De turistas Se balanceen en él Busca ciudad de Arequipa Perú Darkray Usuario de fuego Por favor Que sea algo bonito Que sea algo bonito De Perú Ah, bueno Es que Perú York Es que Perú York Con sus luces Y sus palmeras De Miami Hombre Hombre Es que Perú York Busca Iztapalapa, México Un pésimo gusto ¿Qué más? Ah Estaba escribiendo más Iztapalapa Es otra de estas Que como está todo coloreado Parece bonito Pero si te paras a A mirar Dios Los crucifijos Los crucifijos gigantes Mira esto Mira esto Mira esto La línea gay Ja, ja, ja Ja, ja Un mundo Un mundo gris Un mundo con un poco de color La línea Eh 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 Que la Esta laguna es preciosa Yo no te quería El buque Villa Vicencio Hombre Hombre Aquí viven los narcos Ja, ja, ja Aquí viven los narquizos Esca río Mapocho Chile Y si ya lo buscaste Palacitos de Chiloé Que son dos lugares lindos En Chile Pero no falla Los árboles esos Palmera Están en todas las zonas ricas Es un río eso Parece que está congelado O algo Río Mapocho Es uno de los más contaminados Ja, ja, ja No No estaba congelado Estaba contaminado Ohohohoho 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 Ohohohohoho 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 Ohohohohohoho Gracias por ver el video